Bueno, es el turno ahora de Saida Palou. Saida es doctora en Antropología Social e investigadora en el Instituto Catalán de Recherca en Patrimonio Cultural, así como profesora asociada en la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación son la historia política y cultural del turismo en Cataluña y los usos del patrimonio cultural. Participa en proyectos de investigación competitivos y cuenta con publicaciones académicas en revistas internacionales y nacionales, así como libros y capítulos de estos libros. Ha sido coordinadora del II Congrés Catalán de Antropología, celebrado en 2022 en Girona, y también miembro vocal y tesorera de la Junta Directiva del Instituto Catalán de Antropología. Muchas gracias, Saida, por venir. Pues muchísimas gracias y nada, voy a empezar en primera instancia agradeciendo a la organización el poder estar aquí, el poder compartir algunas reflexiones sobre patrimonio inmaterial y poderlo hacer desde casa, como Vargadana que soy, lo cual supone un reto añadido y, si me permiten una pequeña nota autobiográfica, en mi proyecto de tesis doctoral hace 20 años, mi primera propuesta era hacer un estudio, una investigación sobre la PATUM, cosa que desde el Departamento de Antropología me desaconsejaron, justamente por tanta proximidad con el fenómeno. Por lo tanto, poder hablar aquí y poder pensar la PATUM también desde este punto más académico para mí es un gusto y un reto. Felicidades por la organización, obviamente, porque nos alienta a seguir debatiendo y repensando la función del patrimonio cultural inmaterial en nuestra sociedad. Y la palabra clave en estas jornadas creo que es claramente sociedad, comunidad. Y, bueno, voy a presentar algunas cuestiones y reflexiones, básicamente, de carácter conceptual, algo teórico, digamos, a propósito de esta categoría del PSI, puesto que su gestión, que es el otro tema clave, depende en buena medida de cómo lo pensamos. Por lo tanto, me voy a situar en cómo pensamos este patrimonio inmaterial, porque a partir de la reflexión, de la conceptualización, las nociones podemos de alguna forma actuar. Por lo tanto, voy a presentar esta breve ponencia desde un punto de vista, digamos, académico, teórico, desde una mirada puesta en lo social. Mi perspectiva, pues esto es la antropología social y cultural. Y, al mismo tiempo, y de forma inevitable, como decía, pues como Vargadana y Patumaira, y, por lo tanto, como desde un posicionamiento también personal. Y, bueno, a lo largo de mi charla voy a, de algún modo, problematizar conceptos que son, conceptos mantra, digamos, o estos conceptos, estas nociones de este lenguaje común en boga, cuando hablamos de patrimonio, patrimonio inmaterial, cohesión, identidad, comunidad, participación, representación, están ahí, no podemos dejar de pensar, actuar en estos términos, pero, bueno, vamos a problematizarlos también y vamos a ver, pues, cómo a veces son idealizados, son ideales y cómo, pues, a veces esconden, pues, muchos matices, ¿no? Y creo que la realidad muchas veces desborda estos conceptos, ¿no? Cohesión, sí, claro, está muy bien, pero esta cohesión a veces es efímera y esta cohesión no siempre es horizontal. Hay muchas gradaciones, existen muchas jerarquías. Cuando hablamos de identidad, representación, para todos es la misma, todo el mundo se siente identificado o representado de la misma forma a través del patrimonio, material, inmaterial, qué niveles de identidad, el compañero Ceto hablaba en estos términos, también participación, todo el mundo quiere, puede participar del mismo modo, por lo tanto, en fin, problematizar o ver los clarioscuros de estas nociones, del mismo modo que las nociones que antes se utilizaban para hablar del patrimonio también han sido, las estamos, digamos, criticando o problematizando, ¿no? Tradición, herencia cultural, herencia del pasado, esencia, transmisión, lo popular, estas palabras también, un poco mantras, en boga, pues, son igualmente nociones algo ambiguas, complejas, ¿no? Por ejemplo, o paradójicas, cuando lo popular está subvencionado por marcas comerciales, o sea, igualmente, pues, nos invitan a cuestionar algunas evidencias, por lo tanto, la lectura de fondo de lo que voy a presentar, pues, va en esta línea y voy a empezar con algo raro, fijaros, lo que os presento en estos dos minutos antes de entrar en contenido, sí, es algo raro, os va a parecer raro y sí, ciertamente lo es, esta imagen que os propongo corresponde a un tótem de las sociedades aborígenes australianas de principio del siglo XX, por lo tanto, nada que ver con el eje de las jornadas, pero me evoca mucho y creo que nos invita a pensar sobre cohesión. El sociólogo francés Emil Durkheim estudió a principios del siglo XX las formas elementales de religión en estas denominadas sociedades primitivas, salvajes, estos aborígenes australianos, para reflexionar sobre la función de la religión en cualquier sociedad, en cualquier comunidad. Observando dichas prácticas de adoración a los tótems, que pasaban por rituales, por participación, etc., Durkheim advirtió que se producía un fenómeno muy interesante, pues, todos estos actos de adoración de la comunidad, esta comunidad se sumía en una pulsión colectiva, es decir, el ritual religioso, la adoración al tótem, fundía a los individuos en una misma masa, en un sentir colectivo. De algún modo, lo individual trascendía para vibrar colectivamente. A este fenómeno Durkheim lo llamó efervescencia colectiva, que es sentir y actuar colectivamente alrededor de algo que todos los miembros de la comunidad adoran y a través del cual estos elementos se representan, se sientan, digamos, identificados. Por lo tanto, el ritual de adoración, el ritual tótemico, generaba cohesión, generaba comunidad y generaba, creaba identidad en estas sociedades estudiadas por la antropología, sociología de principios de siglo. Durkheim intentaba explicar que estos rituales religiosos, pues, el tótem era algo sacralizado, algo que tenía un valor distinto a cualquier otro elemento de la vida cotidiana, algo sacralizado, algo que no se podía, digamos, banalizar en nuestros términos, no podía, se tenía que adorar. El tótem representaba también una idealización de la comunidad, era algo como perfecto, algo muy propio. Y este ritual de adoración consistía en este proceso, insisto, de efervescencia colectiva, un sentir una pulsión colectiva donde no había individuos, sino una sola masa que sentía, cantaba, vibraba junta. Entonces, este concepto de efervescencia colectiva, para mí es útil a nivel, digamos, teórico, a nivel reflexivo, para pensar también en qué pasa en muchas fiestas. Pero bueno, que nadie se espante porque solo ha sido una pincelada, una introducción, pero igual yo creo que nos invita a pensar sobre la vivencia de estas fiestas. Y ahora sigo con algunas nociones, también así, digamos, reflexivas, teóricas, sobre la noción de patrimonio, patrimonio inmaterial, como aquello que nos representa culturalmente. Esto lo tenemos sabido. En palabras de Llorenz Prats, antropólogo, uno de los primeros antropólogos que se dedicó a esto, es el patrimonio cultural, inmaterial, es aquello que nos representa culturalmente a una sociedad. Aquello que habla de mí, habla de mi vida, de mi biografía, mi memoria, mi identidad, mi gente, y aquello de lo que yo puedo hablar, puesto que tengo un conocimiento de lo que es, sé cómo funciona, puedo leer sus símbolos, conozco su historia, sus peculiaridades, etc. Por lo tanto, algo que identifica a las personas. Aquello que habla de mí, aquello que puede hablar de mí, nos remite a la noción de patrimonio como constructor de identidad. Nos sentimos, nos identificamos a través de él. Esta idea es interesante, bonita, romántica también, porque también nos preguntamos, todos los miembros de la comunidad, de una comunidad, se sienten representados del mismo modo, a través del mismo patrimonio. O la pregunta importante también es, todos los miembros de una comunidad pueden participar e interpretar el patrimonio del mismo modo. Ante una sociedad cada vez más plural, heterogénea, es evidente que esta función representativa del patrimonio, esta función del patrimonio como constructor de identidad, cohesión, etc., es, digamos, que compleja y algo desigual. Además, identidad, no que identidades. No voy a bajar mucho a los ejemplos, pero las fiestas de los Bows, a la zona del Ebro, cuando son identificadas por parte de un sector de población como patrimonio anclado a sus referencias, a su estilo de vida, es un tipo de identidad de resistencia, es un tipo de identidad también en contra de otras identidades hegemónicas. Por lo tanto, a veces estas identidades son críticas, no son homogéneas y se utilizan con discursos, obviamente, políticos, etc. Bueno, otra cuestión así para, en este lenguaje, digamos, de nociones, teórico, cosas que sabemos, esta idea del patrimonio como constructo social que aparece reformulado constantemente. Estamos todos lejos de identificar el patrimonio como esencia, como algo inestable, como algo que tiene que permanecer siempre igual. El patrimonio es aquello que vamos elaborando, reelaborando, utilizando, en función de necesidades e intereses e ideologías, en cualquier sentido que tiene una sociedad. Nunca es esta esencia, digamos, pasiva y estática. Y la idea de transformación es plural también y no siempre ni necesariamente es negativa. Se transforma porque la sociedad se transforma. Y antes aparecía un ejemplo que a mí me parece interesante, ilustrativo. Cuando el patrimonio, la fiesta, en los años de la transición en Cataluña, sobre todo, aparece como o adquiere esta función de recuperación de valores democráticos, de representación cultural y de identidad nacional, también recuperación del espacio público. Por lo tanto, mucha gente en Cataluña venía a la Patum, tenía que ir a la Patum, porque la Patum, en este sentido, tenía esta función y estaba construida de este mismo modo. Y también es un momento que se inventan muchas fiestas, muchas tradiciones, porque tienen esta lógica de responder a una necesidad de la población. Por lo tanto, siempre vamos cambiando lo que sentimos o lo que creemos que es el patrimonio. ¿Cualquier cosa puede ser patrimonio? Pues sí y no. Esta pregunta también es compleja. Para que un fenómeno pueda ser considerado patrimonio, se necesita siempre este consenso social, un consenso, una mirada comuna que así lo considere. Es la sociedad quien decide, de alguna manera, quien actúa patrimonializando determinados elementos. Intervienen en esta sociedad muchas agencias, muchas voces, y hay voces obviamente más dominantes que otras, pero para recoger de forma sintética los elementos sobre los cuales una sociedad decide que algo tiene valor patrimonial o que algo se patrimonializa, pues existe un poco este triángulo, estas tres consideraciones básicas, el factor histórico, historia, cuando este objeto, fiesta, merece ser guardado, porque está legitimado por la historia, el pasado, o sea, viene de lejos, y en definitiva el factor tiempo legitima o es un argumento clave para decidir a qué decimos que es patrimonio y no. Obviamente el factor excepcionalidad, cuando se trata de algún elemento que es singular, específico y excepcional. Esto también nos pone en un escenario ante la globalidad, donde todo el mundo quiere ser excepcional, pero a veces los lenguajes globales y universales nos convergen en patrones bastante similares. Por lo tanto, la excepcionalidad legitima estos procesos de patrimonialización y obviamente este reconocimiento y este valor social, esta idea que una comunidad se sienta apegada a este fenómeno que sea significativo, de algún modo, para el grupo. Quisiera hacer referencia, y el compañero Aniceto antes ha pasado sobre estos temas, pero yo lo tenía previsto, o sea que no me voy a mover del guión, pero lo haré de una forma más rápida, hacer referencia a tres valores que de algún modo históricamente hemos asociado a lo que es el patrimonio para darnos cuenta que estos valores están ahí y también son críticos. Bueno, patrimonio. En el ámbito del derecho humano rumano, si nos vamos a las sociedades clásicas, el patrimonio era todo aquello que tenía que ser transmitido, o sea, tenía este valor, lo que tenía que ser conservado y transmitido. El discurso de la conservación ha estado presente desde siempre en lo que es el patrimonio y nos viene a sus raíces de aquí. Un legado que pertenece a un grupo y merece ser transmitido, mantener, transmitir, conservar. Esto está, digamos, a los orígenes de lo que es el concepto patrimonio. Ya en este contexto del XIX, sociedades, la creación de los estados-nación, el auge de los nacionalismos y creación de identidades políticos, es el momento de auge del patrimonio. Se exaltan los referentes patrimoniales de las poblaciones con aras de crear identidades, identidades e alteridades. Y en este contexto, el patrimonio adquiere un valor político que define poblaciones. Y aquí es donde trabajan tantos folcloristas en Europa, en Cataluña, desde finales del XIX hasta pasada la Guerra Civil, hay estos magníficos trabajos de los folcloristas recogiendo la tradición popular y, de algún modo, poniendo las bases de lo que ahora también denominamos patrimonio. Pero bueno, estas tradiciones que recogen lo oral, lo popular, lo que pertenece al pueblo, al mundo rural, no deja de estar contaminado también de una idea de alteridades. Lo moderno contra lo rural, lo civilizado contra lo, digamos, ancestral. O sea, de algún modo, este trabajo de los folcloristas muy romántico, donde decían en la tradición están las raíces de la cultura, de ahí nos escapaba también una visión un poco jerárquica. En la ciudad está el progreso, la civilización, y en el interior pues está esta cultura como más, digamos, más básica. Y haciendo otro salto rápido en el tiempo, nos vamos al valor de las sociedades modernas, contemporáneas y postmodernas, que es el valor de mercado, el patrimonio, patrimonio material asociado al desarrollo territorial. Aquí compañeros de universidades e instituciones que a veces tenemos que ir a buscar proyectos financiación en todos los ítems, pues te indican esto va a contribuir al desarrollo territorial de los lugares, de potenciar, gestionar, pensar este territorio, en qué medida pues contribuye a valorizar, a atraer recursos, pues si ahora está esta noción de patrimonio como, digamos, valor de mercado, como marca de territorio, imagen de marca, posicionamiento, como motor económico, este nuevo mantra pues está ahí presente. Por lo tanto, guardar, conservar, identificar y promover pues son conceptos ligados a lo que es el patrimonio y seguramente muchísimas cosas más. Quisiera hacer ahora una reflexión sobre marcos legales y convenciones, tampoco sin entrar obviamente en detalle, para que veamos pues cómo situamos el patrimonio en estos sentidos, el patrimonio inmaterial, cultura sabemos, constituye un derecho de la población según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Salvaguarda de la UNESCO 2003-2006, pues digamos que pone en valor esta cuestión, pero bueno, en esta convención está como muy anclado o muy presente el concepto de comunidad, pero no deja de ser ambiguo y no concreta en muchas ocasiones cuál es el papel de la comunidad en la salvaguarda del patrimonio. Además, otro de los aspectos que pone hincapié esta convención es en la dimensión universal de este patrimonio, las listas, la clasificación, la salvaguarda, esta dimensión universal y esto también nos remite a cuestionarnos cuál es el sentido del patrimonio, en lo universal o en lo local, en lo particular y en primera instancia el patrimonio inmaterial existe porque tiene su vínculo con la comunidad local, sin ella no existe y quizá la convención ha sido un marco de mirar más lo universal que lo local. Esta convención es madura, incluso ha superado su propia crisis de adolescencia y ahora estoy reproduciendo textualmente palabras de Timothy Curtis, secretario de la convención expresadas en una jornada de patrimonio inmaterial en POT donde compartimos con algunos compañeros aquí una convención que ya ha llegado el momento que se represente. A nivel de voy saltando, a nivel de leyes, de legislación marco autonómico en Cataluña en el 83 y a un momento muy temprano en cuanto a políticas democráticas la Generalitat regula la patrimonialización y bueno insiere distintas figuras muy ligadas a la conservación y ahí aparecen pues decretos de protección de fiestas y el patrimonio inmaterial en esta primera ley del 83 aparece de forma muy tangencial y la verdad es que obviamente lo material supera y de algún modo pues invisibiliza lo inmaterial es una sí es verdad que la ley del 83 incluye una ley específica del fomento de cultura popular y tradicional y del asociacionismo pero de una forma digamos más débil de cómo se trata el patrimonio el patrimonio propiamente material por lo tanto a nivel de legislación es verdad que en el caso autonómico catalán pues hemos quedado un poco cojos esta ley del 93 bueno hace hace cosas interesantes y la legislación catalana actualmente pues como sabemos y se ha dicho está en un proceso de repensarse actualmente está pues ha publicado un un avantproyecto no me sale en castellano de legislación de patrimonio cultural inmaterial esto es digamos una buena noticia porque bueno pues nos explica que hay que pensar y digamos legislar el patrimonio inmaterial es algo inédito en este momento pero esta digamos nueva ley si bien progresista parece progresista completa interesante tendría incluso más sentido si es adoptada en el marco de una nueva ley de patrimonio cultural catalán que también pues conocemos que está en curso de renovación o sea no separar las dos leyes porque sabemos pues que es muy difícil pues separar lo material de lo inmaterial lo tangible de lo intangible es difícil pues concebir que son dos esferas apartes por lo tanto esperamos que el marco legislativo pues converja en en integrar ambas leyes que en este momento pues se encuentran en este proceso digamos de reconstrucción después de esta legislación de los 80 y 90 una sociedad que se transforma una sociedad que necesitamos nuevos conceptos y nueva legislación para poder digamos gestionar y aquí para mí estas son unas cuestiones interesantes reflexividad algo que implique a la población y que genere calidad de vida que reporte bienestar a la población el salto es pasar de leyes y marcos discursivos centrados en la salvaguarda la protección la conservación y hacer el salto a pensar el patrimonio en términos sociales y ahí es donde digamos ley gestión y académicos digamos tenemos que pienso desde mi punto de vista hacer el camino bueno creo que hay que seguir asumiendo los conceptos UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial tradicional contemporáneo vivo y vivido al mismo tiempo integrador representativo y basado en la comunidad esto creo que ante una sociedad que cambia esto estas ideas tienen que ser que tienen que ser mantenidas pensar el patrimonio desde su potencial de transformación social que puede ayudar a revertir situaciones y fortalecer valores democráticos también en este sentido de integración el tema del estudio y la documentación elementos necesarios para esta salvaguarda que es este este concepto casi estrella del patrimonio de las últimas décadas y que sigue vigente es indiscutible que en buena medida la salud y la función social del patrimonio pasa por conocerlo estudiarlo vindico de algún modo pues lo que se hace desde los centros de investigación documentar conocer investigar la necesidad también que se creen figuras profesionales expertos que administraciones universidades que la sociedad civil reconozca para que tengan la autoridad digamos de actuar y gestionar el tema del patrimonio es una cosa que quizá parece evidente pero sabemos que no lo es el profesional en patrimonio pues es esta figura que tenemos que construir y legitimar entender que el patrimonio cultural inmaterial forma parte de una cultura pública comuna y que no pertenece solo a una parte de la comunidad sino a su conjunto a toda una población que es cada vez más plural y más diversa por definición recuperar también y esto quizá es un posicionamiento personal pero la idea positiva de cultura popular desvinculándola de narrativas quizá románticas para reivindicar el carácter digamos de participación popular horizontal que tiene pues la vivencia del patrimonio y bueno para el caso catalán creo que es que es algo muy distintivo y muy significativo esta cuestión de cultura popular pero a veces pues ha caído en desuso en miradas como negativas y desde mi punto de vista si hablamos de cuestión calidad de vida lo popular pues tiene que ser un valor un valor interesante esta sociedad que cambia y pues lo que en Cataluña en el 93 estos 6 millones de habitantes solo un 3% por ejemplo era de origen extranjero en el 2023 7 casi 8 millones de población con un porcentaje de población extranjera del 16 más del 16% por lo tanto cambios de composición de origen de identidades nos sitúan en una nueva mirada sobre este patrimonio que no tiene que estar anclado en una única tradición historia o memoria social sino que en tanto que esta sociedad es diversa y que expresa identidades y miradas de la vida distintas pues hay que dar cabida a muchas lecturas del patrimonio y a muchos patrimonios porque hay muchas miradas muchas una sociedad muy plural bueno que este patrimonio permita incorporar nuevas lecturas identitarias a través del cual puedan representarse reflejarse distintas capas de la sociedad y no solo unas que este patrimonio inmaterial pues pueda ser apropiado y vivido diríamos de igual forma o que tengan la oportunidad de ser vivido por grupos muy distintos de la población y esto es un reto muy completo muy complejo que el patrimonio logre ser esta reflexividad para todo el conjunto de la sociedad que esta noción de participación también en auge en conceptualizaciones legislaciones patrimoniales no sea solo retórica sino que logre esta equidad dinamismo y transparencia en todos los procesos creativos de patrimonio entender que el patrimonio también tiene sentido esto también se ha dicho antes en su contexto digamos físico específico en su lugar natural y que es peligroso utilizarlo como bien de consumo o priorizar su función de atracción de visitantes y dinamización económica y por lo tanto aquí bueno de esto se discutió ayer y en esta cuestión pues hay muchas complejidades también otro de los retos vivimos en una eclosión de ejercicios o de voluntades de patrimonialización cada vez pues hay más grupos que desean que sus tradiciones sus fiestas que varios elementos de su sociedad sean percibidos como patrimonio en efecto se crece y diversifica el número de elementos patrimoniales y en esta lógica pues muchas muchas manifestaciones quieren ser reconocidas a escala nacional e incluso pues global como gestionamos todas estas demandas y qué sentido tiene si tiene sentido a veces hablar de inflación de procesos de patrimonialización garantizar también estoy aquí apuntando ideas retos este derecho a la accesibilidad física intelectual y comunicativa de todas las personas de todas las condiciones a los espacios patrimoniales que no se limite pues esta participación o conocimiento a unos determinados ciudadanos que se reviertan también brechas de género que también la escala intergeneracional pues esté completa y bien representativa y bueno estar muy atentos a esta función económica del patrimonio en la actualidad muy ligada a intereses y necesidades que también pueden ser y que obviamente son legítimas de una población claro y sobre todo pues en poblaciones de interiores rurales pero bueno evitar procesos de uniformización mercantilización banalización y bueno su consecuencia más dramática es la pérdida de sentido por parte de su propia población que la comunidad digamos se aleje de este patrimonio y otro de los retos que conocemos y que voy apuntando así casi en modo tweet es que estos individuos y grupos de estas entidades asociaciones de estos portadores del patrimonio que son quienes expresan interpretan y recrean el patrimonio como tal participen también de esta gestión participen de una forma pues directa de la gestión del patrimonio en síntesis este patrimonio inmaterial ante una sociedad que cambia donde el horizonte tiene que ser que tenga sentido para la sociedad que sea útil para mejorar calidad de vida bienestar para que sea pues portador de valores democráticos un factor de mejor de calidad de vida en tanto pues insisto que enudre de valores democráticos de recreación conocimiento factor de cohesión que obviamente también tiene sentido que sea un un elemento para hacer más atractivo un territorio y para posicionarnos pero siempre con estos límites de que 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 bueno que no no impidan pues su su transformación en negativo impidan transformación en negativo y bien un patrimonio que sea capaz de expresar diversidad social creo que el reto más importante es este este giro de pasar de el discurso de la salvaguarda la protección como algo que tiene que estar ahí siempre a entender el patrimonio como algo que tiene que ser útil socialmente bueno como ya igual estoy pasada de tiempo la voluntad de esta reflexión quizá rápida y teórica ha sido que este discurso teórico pues nos dé herramientas o que nos permita discutir un poco conceptos que están al uso que son interesantes pero que hay que siempre problematizarlos insisto que bueno tal y como introducía en el inicio este discurso esta ponencia algo académica también es personal puesto que la puedo defender en una aula universitaria pero también eso al mig de la plaça de Sant Pere y ya está muchas gracias muchas gracias gracias